La enfermedad de Parkinson es una enfermedad progresiva que compromete el sistema nervioso, afectando el movimiento. Los síntomas comienzan gradualmente, pudiendo iniciarse con un temblor apenas perceptible en una sola mano. A los temblores asocian rigidez o disminución del movimiento. Hoy queremos que usted conozca más de esta enfermedad, pero no sólo desde la experiencia y conocimientos de un especialista médico, sino además desde la mirada y el testimonio de un paciente. En Doctor en Casa estamos ya junto al doctor Pedro Chaná, el doctor es neurólogo, nos acompaña en el programa junto a Francisco Cayulef. Francisco, muchas gracias por estar hoy día con nosotros en el programa. Doctor, muchas gracias por estar en Doctor en Casa hoy día. Hola, buenos días. ¿Cómo estás? Hola, Pancho. Hola, Pancho. Ahí Francisco también nos saluda desde Melivilla, Francisco. Muy bien. Vamos a hablar hoy día Pedro del Parkinson. Lo vamos a hacer obviamente desde la esfera médica, pero también vamos a hablar desde la esfera y desde la tribuna de la vereda del paciente. Por eso hoy día tiene la gentileza acompañarnos Francisco en el programa. ¿Sería bueno partir, te parece, Pedro, por la definición del Parkinson? Una definición breve porque sé que es un tremendo tema, pero para poder contextualizar a la gente que no está viendo el programa. Bueno, la enfermedad de Parkinson es una enfermedad neurodegenerativa. ¿Qué quiere decir eso que es neurodegenerativa? Es que va lentamente avanzando en el sentido que va produciéndose una destrucción de ciertas neuronas a nivel cerebral que están relacionadas esencialmente con el movimiento. Hay pérdida de otras neuronas también, pero la que es más importante es la que tiene que ver con el movimiento. Por eso la enfermedad se expresa con enlentecimiento y temblor, además de otros elementos que acompañan a la enfermedad. Correcto. La historia de esto, ¿por qué se produce? ¿La ciencia ha logrado entender por qué se produce esta degeneración o deterioro de las neuronas? ¿Hay antecedentes familiares, por ejemplo, en esto? ¿Cómo podemos introducir en ese tema? Mira, la enfermedad desde el punto de vista de su causa, digamos, parte mucho antes que los síntomas motores y de hecho las personas antes de expresar síntomas motores empiezan con pérdida de olfato, con algún elemento que se llama trastornos conductuales del sueño REM, que quiere decir que empiezan a hablar dormidas y esto muchos años antes. Y esto tiene que ver con la acumulación de una proteína que se llama alfaciducleina. Es una proteína que tenemos normalmente en el cuerpo y que esta proteína, por distintos motivos, empieza como a agregarse. O sea, normalmente las proteínas se agregan. Lo normal es que se agreguen, pero nuestro sistema la limpia, la saca y las botan. En el caso de las personas con enfermedad de Parkinson, esto no sucede y empiezan a acumularse. El motivo por el cual esto se agrega son múltiples. Entonces hay personas que tienen causas genéticas, hay personas que tienen causas de tipo, por ejemplo, ambientales, por ejemplo, los pesticidas serán relacionados con este proceso o distintas causas de otra naturaleza, digamos. También hay cosas que protegen de que se agreguen. Por ejemplo, se sabe que el tomar café protege de esto. Correcto. Fíjate que Francisco nos contaba, antes de entrar hasta este segmento, a esta conversación, Francisco nos comentaba que él partió por ahí por los 29, 30 años, saliendo del gimnasio, ¿no es cierto, Francisco? Ahí tú nos vas a contar con más detalle. Empezó a notar justamente estos temblores. Si nos puedes contar un poquito cómo parte esto en ti, Francisco. Claro, como le contaba, a los 28, 29 años empecé a estar haciendo actividades físicas y después de yo terminar la sesión, digamos, quedaba mi mano temblando sin nada de razón. Y luego ya en mi trabajo empezaba, me pegaba la mano en el teclado. Ese era un poco raro lo que me pasaba. En ese momento, Francisco, tú consultaste, me imagino, qué te dijeron, llegaron inmediatamente al diagnóstico. ¿Cómo fue un poquito esa transición? Fui a un doctor acá en Melipía y me dijo que tenía estrés. En ese momento trabajaba en Darlao. Igual trabajaba harto. Pero igual pensaba que era estrés. Pensé que era estrés porque tenía alta actividad durante el día. Pero después no pasaba. Me dieron las pastillas para relajarme. Dormía, dormía. Estuvo dos semanas así y después no pasaban. El temblor no pasaba. Y luego pasó un tiempo largo después de seguir a Santiago. Ya. A Santiago y ahí le apuntaron el tiro. Ahí te hacen el diagnóstico. Sí, me dijeron que venía Parkinson. Correcto. Pedro. Después de varios exámenes que descartaron esta enfermedad, luego al final me dijeron que venía Parkinson. Correcto. Pedro, en la orientación clínica de un neurólogo frente a un paciente con estos síntomas, obviamente hay enfermedades que ustedes ven, ¿no es cierto?, y que tienen que descartar y hay estudios que tienen que hacer. ¿Cómo es la aproximación clínica desde el punto de vista de los exámenes para un paciente que llega así, como él llegó a Santiago a consultar un medio? Mira, el eje de la sintomatología es el lentecimiento. O sea, las personas se ponen más lentas, les cuesta más hacer las cosas, están más torpes. Entonces, claro, es bastante inespecífico si no hay temblores. Si hay temblores, te orienta mejor. Si no hay temblores, que puede no haberlo inicialmente, claro, cuesta más hacer el diagnóstico. Y en ese caso, claro, hay varias cosas que se descartan. Se descarta el hipotiroidismo, como tú sabes, la baja de la hormona tiroidia puede producir el lentecimiento de la persona. Se descartan lesiones cerebrales, entonces se le pide una resonancia magnética cerebral o un escáner para poder descartar problemas cerebrales. Y en general, se hace un descarte de problemas médicos generales que pudieran estar afectando la condición de salud de la persona. Eso es lo que en la primera entrada se hace. Ahora, el diagnóstico clínico suele ser bastante acertado. Si los síntomas son claros, la probabilidad diagnóstica es muy alta. Es alta, correcto. Y en el caso de Francisco, él está usando un dispositivo ahora, pero quiero ir un poquito más atrás y que nos puedas contar hoy día cuál es la forma, el abordaje terapéutico de un paciente que llega a la consulta y que se le hace este diagnóstico. Una vez que, primero, la primera etapa es el diagnóstico. Entonces, es llegar y completar, digamos, lo que la persona te está contando y que realmente se trata de una enfermedad de Parkinson. La enfermedad de Parkinson tiene todo un estigma. De hecho, Pancho nos puede contar, en su momento, cuando le dicen que realmente tiene una enfermedad de Parkinson, tú tienes una idea de la enfermedad de Parkinson que está dada por ver a mucha gente con este problema, que tiene una carga social importante. Y hay que manejar eso. Es lo primero que uno debe enfrentar. Muchas personas se agobian con esto, se deprimen. Entonces, el primer trabajo es enfrentar este espacio, digamos... Emocional, psicológico. Claro. Y muchas veces, sobre todo ahora que hay más conciencia, las personas están llegando más temprano, se llegan muy brevemente. Entonces, los tratamientos son bastante, digamos, los más básicos, los primeros que se dan. Y entonces, lo que uno apunta es a cambiar, más bien, hábitos. Hábitos de vida. O sea, a decir, bueno, mira, haga ejercicio, porque eso le va a ayudar mucho. Mantenga una dieta mediterránea, porque eso también le va a ayudar mucho. Y, eventualmente, tomé este medicamento, que es un medicamento, digamos, inicial, cuando los síntomas no son muy marcados. Cuando ya los síntomas son más consistentes, nosotros usamos levodopa. Y la levodopa es una sustancia que se transforma en el cerebro de dopamina, que es lo que en esta enfermedad se produce como déficit de... La enfermedad se produce porque las neuronas que producen dopamina empiezan a devirar. Al menos, y es perfecto. A los síntomas. Se correlaciona muy bien con los síntomas. Correcto. Cuando esta etapa... O sea, hablamos del apoyo psicológico, emocional, que me imagino que muchas veces es personal y familiar. Porque también, y aquí quiero pasar un poquito a Francisco, también acá me imagino que el apoyo que tienes tú de la familia es importante. Que la familia, que tu señora y tus dos hijos, en este caso, estén contigo, también es importante para tu recuperación y para mantenerte en buenas condiciones, ¿no? Sí, son fundamentales. Perdón, pero llegó una... ¿Llegó una hija? Pero no hay problema, la puedes presentar, así que no hay problema. Ella es tu hija, tú tienes dos, ¿ella es la mayor? Ella es la mayor, sí, tiene seis años. ¿Seis años? Sí. ¿Cómo estás? Bueno, eso, 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 ver tu cara feliz. Es importante, me gusta. Igual que he tenido harta suerte que toda mi familia ha estado conmigo, mi papá, mi tío, mi abuelo, antes que se fueran. Y entonces, siempre me he visto rodeado de gente buena onda, positiva. Igual el doctor y su... La Daniela, para qué es hecho. Un buen equipo que te está apoyando. Francisco, Pedro, hablaba del tratamiento, ¿no? Hablaba de la leodopa, hablaba de esto. Tú, ¿tú en qué fase estás de tratamiento? Y cuéntanos un poquito con qué te estás tratando hoy día. Yo estoy tomando leodopa cinco veces al día y acompañado de un premio de exólico, un cifrolico. Tú me contabas que estás usando un dispositivo, si me puedes contar de eso. Claro, tengo un dispositivo instalado hoy que va con una batería y tiene impulso eléctrico al cerebro. Eso lo tengo hace como seis años. Seis años. Y con eso andaba mejor. Pedro, si le podemos contar a las personas de qué se trata ese dispositivo que nos cuenta Francisco. Sí, mira, lo que pasa es que con el tiempo la enfermedad va avanzando y avanza en el siguiente sentido, en que la persona empieza a tener acortamiento de la duración del efecto. Entonces, por eso empieza a tener que tomar más cerca el horario. Y como a pesar de que se acorte el horario, empieza a suceder que igual pierden el efecto. Entonces pasan de estar con una buena respuesta a una muy mala respuesta. Y esa situación genera una vida muy, digamos, complicada porque tú pasas de estar muy bien a estar muy mal y esto en minutos. Entonces, eso ha hecho perder muchísimo la calidad de vida y es un poco lo que le pasó Pancho en el sentido de que en un momento dado en realidad la vida se le hizo bastante difícil y por eso se decidió operar. Esta operación lo que permitió es que esos bebidos desaparecieran y mantuviera una respuesta pareja, estable, durante el día. Correcto. Este dispositivo, ¿qué es lo que hace para que le expliquemos a la persona, Pedro? ¿Qué es lo que está logrando este dispositivo? Tú decías claramente no se podía mover, el efecto de los medicamentos, lo explicaste muy bien, pero ¿qué es lo que puntualmente hace en el cerebro? El dispositivo se instala en una zona que se llama el núcleo subtalámico, ¿ya? Que es un núcleo que cuando se produce una enfermedad queda sobreactivado, queda funcionando de más. Pero esta sobreactivación no se traduce en que se mueva más, sino que queda más rígido. Entonces, lo que se pone un eléctrico sobre este núcleo y al estimularlo lo inhibes, le produce una corriente eléctrica sobre el núcleo y lo inhibes. Y al inhibirlo, produce una liberación del movimiento. Correcto. Para moverse mejor. Correcto. De hecho, eso es lo que nos contaba Francisco, porque Francisco trabaja ahí en Melvilla, se va en bicicleta su trabajo, ahora por tema de pandemia va dos veces a la semana, pero logra andar en bicicleta, hacer actividad física. Su señora, que es profesora de educación física, ahí lo tiene entrenando también. Es su personal trainer. ¿O no, Francisco? Sí. Sí, también manda la luz a ella. Está muy bien. Pero, mira, se está riendo ella. De acá yo la escucho. De ahí escucho que se ríe. La estamos escuchando muy bien. Y si quieres presentarla, fantástico también. Encantado de conocerla. Porque entendemos la ayuda que significa para ti, tu familia, en este minuto, y obviamente la ayuda profesional de Pedro y su equipo. Pero tú has logrado, y eso me gustaría que le traspasara a la gente que está viendo el programa, quizás tiene problemas muy similares al tuyo. Has logrado hacer una vida donde te puedes mover, vas en bicicleta a tu trabajo, haces actividad física. Cuéntanos un poquito de eso. Claro. Sí, llevo una vida bastante normal, digamos. Hago actividad física, voy a mi trabajo en bicicleta. Bueno, antes compartí con amigos, con mi familia. Lo pasamos bien. Llevo una vida normal, digo. Perfecto. O sea, la medicina te ha ayudado bastante para poder estar en buenas condiciones junto a tu familia. Pedro, tú hablabas que había en video y en imágenes donde Francisco estaba realmente sin poder moverse. Me imagino que debe haber sido muy fuerte para ti como médico profesional, ver eso y también este contraste de verlo en esta condición, ¿no, Pedro? Bueno, es terrible porque efectivamente cuando partimos con Francisco, el tema es que no había muchas posibilidades de cirugía. Al comienzo no había alternativa. Entonces, saber que había una posibilidad de que esta persona que lo estaba pasando pésimo tuviera una vida razonable y que pudiera recobrar su vida, claro, era todo un desafío porque era un desafío que ya iba más allá de los médicos, era un desafío social. Y, bueno, ahí trabajamos junto con Francisco y la agrupación de pacientes y al final se logró mediante un apoyo de la, en ese momento fue la clínica alemana, creo que la que apoyó para la cirugía y salió adelante este asunto. Correcto. Así que, pero ahora tenemos muchas personas, muchas, que están esperando esta cirugía y que están en las mismas condiciones que Pancho estuvo al comienzo y ahora no, por la pandemia está parado, los recursos no, han pasado muchos años ya y los recursos todavía no se asignan. Hay una deuda, hay una deuda importante y estamos viendo que son personas jóvenes que en realidad, mira Pancho, antes de operarse no estaba toda su familia, fue apareciendo después y todo el, hay un desarrollo de la vida que se había congelado y que con la cirugía logró salir adelante, te fijas. Adelante, sí. Claro. Pedro, para las personas que están viendo el programa que tienen, que necesitan asesoría, necesitan buscar el consejo, necesitan ayuda, hoy día una persona que le hace en el diagnóstico, ¿dónde puede recurrir? ¿Con quién puede conversar? ¿Cómo poder entender más de esta patología? Mira, los neurólogos en general están formados al respecto, los neurólogos saben de esto, o sea, el primer paso es un neurólogo. Después hay otro grupo de neurólogos que se ha dedicado al tema, que no son muchos, por lo tanto tampoco tú puedes decir que todo el mundo va a poder acceder, porque si tú piensas, probablemente hay alrededor de 35.000 personas con Parkinson en el país, y neurólogos hay aproximadamente mil, más o menos, un poquito más, digamos, Claro, entonces ya hay una proporción de un neurólogo por cada 35 personas con Parkinson, y si pensamos en que el grupo de especialistas que no supera a las 15 personas, o 20 personas, claro, no dan abasto, por lo tanto tampoco es responsable sugerir ir a un subespecialista, lo correcto es ir al neurólogo, y aquellos que tienen complicaciones con su manejo, porque el manejo está siendo más difícil, ahí está el grupo de los subespecialistas. Perfecto. Perfecto. Tú mencionabas, yo he estado orientado a fundaciones, corporaciones de pacientes que permitan aconsejar, ayudar, orientar a los pacientes. Hoy día... hay varias, hay varias, hay una sola, hay a lo largo de Chile, hay en distintas, casi en todas las provincias ya hay agrupaciones, hay agrupaciones de Antofagasta, en Iquique, en Arica, en las que me recuerdo hacia el norte, estamos haciendo una red para poder unirlas, digamos, estamos trabajando, y en Santiago hay por lo menos cuatro o cinco asociaciones distintas, está La Liga, está la agrupación de Amigos, está Sempara, esas son las tres más grandes, pero también hay agrupaciones más pequeñas regionales como en Maipú, qué sé yo, hay... De acuerdo. O sea, hay redes de apoyo como para que los pacientes puedan consultar y puedan ir a estas agrupaciones como para este primer contacto, ¿no? Exacto. Nosotros, yo trabajo en el CETRAM, que es una de las agrupaciones, pero hay varias, o sea, no es no... Buenísimo. Muchísimas gracias a Pedro por estar hoy día con nosotros en el programa, muchas gracias Francisco por dar tu testimonio, por acompañarnos hoy día en Doctor en Casa, y felicitaciones por la fuerza que tiene, por la linda familia que tiene también, y nada, pues espero verlo en una próxima oportunidad. Gracias. Espero haberlo hecho bien, porque igual me siento la interesa de que tengo que representar a tanta gente que está pasándolo mal, entonces yo como me siento mejor por la terapia que me que me llegó del cielo, digamos, siento, ojalá nos vayan con el tema de la vida. Muchas gracias, tremendo testimonio Francisco, gracias por estar con nosotros en el programa, muchísimas gracias. Gracias a los dos. Chao. Chao. Gran testimonio nos dio hoy Francisco, muchas gracias a él y por supuesto a su familia por hacer posible este contacto y poder llevar su mensaje de esfuerzo y superación a la adversidad a tantas personas. Los invito a seguir junto a nosotros con más Doctor en Casa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!